Cada año nos gusta venir aquí y pasar un poquito con vosotros porque nos encontramos aquí muy a gusto y bueno, a pesar de que no tienen un micro se oye bien aquí, o sea que... pero bueno, igual la silencio siempre es saber escuchar es un arte que se dice por ahí abajo Así que vamos a empezar con el reloj amarillero que es la canción de alguna forma que sirve de nuestra placeta de presentación Quiera decir que ya llega diciembre y que estamos aquí otra vez dando la murga aunque claro, hace ya un mes que empezamos a dar la murga por lo tanto ya, supongo que habéis tenido suerte, vosotros la lotería, sí Bueno, aquí en Córdoba ya ha caído, eh en los desbloqueados de San Ildefonso ha tocado un premio que decía Miguel hace un rato y sí que lo cruzaron con la radio que en Córdoba ya ha caído ¿En qué número ha tocado? Bueno, venga, vámonos ya con vueltos campanilleros ¿En qué número ha tocado? ¿En qué número ha tocado? Anda, pues diga que yo no le he decidido que ya lo tiene ya cinco años Vamos a ver Hola ¡Gracias! Y como todos los años, hoy venimos a cantar, somos los campanilleros, bien con armas de jugar. Nos traemos un saludo lleno de alegría, de música y paz. Nos traemos un saludo lleno de alegría, de música y paz. Volvemos a cantar, somos los campanilleros en la Navidad. Volvemos a cantar, en la noche fría de recorrer ya. Volvemos a cantar, en la melodía de nuestra canción. ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! ¡Gracias para los niños, el pueblo y la aldea! Gracias.